bienvenido a esta última semana de agosto vamos a dar para sol y ascendente del 25 de agosto al primero de septiembre semana que al final de semana se pone urano retrogrado y que mercurio al principio de semana se pone directo esta octava sigue jugando en qué es lo que yo necesito hacer pensar no más que hacer en qué necesito pensar cambia los pensamientos a donde están dirigidos cambian los pensamientos la forma la perspectiva la filosofía cambia de ideología que para vos es importante venu desde virgo le hace trigo neurano en tauro posteriormente oposición a neptuno en piscis y entra en libra y ahí le va a ser trigo no a plutón en acuario para vos todo esto significa que demostraciones espontáneas o inesperadas y sorpresivas de tu entorno más lejano no el familiar te va a hacer un cambio de perspectiva un cambio de meta porque te proponen algo una nueva oportunidad y eso es en base a lo que vos mostrás que sabés vos crees que es el otro que viene y te dice prioridad es porque vos mostrás que sabés algo eso interesa al otro entonces te invita simplemente te invita y eso lo hiciste vos está sumamente agradecido pero eso lo hiciste vos acá está tu tarot esto va a ser al final pero vamos primero a el trabajo en el tema del trabajo específicamente si hay sorpresas inesperadas de pedidos nuevos de tarea cambios en tu rutina que o te adaptas buscándole y sacándole el mejor provecho o vamos a ver a dónde te lleva hay como no sé si lo tomas también pero estaría bueno que lo intentes hacer porque no es mandar toda la mierda siempre la solución quizás hay algo que no estarías viendo buscarlo en el tema del amor con este mercurio directo tu elocuencia tu sapiencia tu sabiduría tu prestancia están a la orden del día sos muy solicitado y eso puede traer a veces celos en el entorno de la pareja fíjate si entende al otro está bien que hables que que digas algo pero también entiendas lo que se genera tu entorno darle tiempo a tu pareja sería algo ideal en el tema del dinero está bueno que te pongas a pensar a planificar en base a lo que gastas en tu vida a tener una buena noción de qué necesitas realmente si no hay gastos que no estás necesitando porque requieren un esfuerzo y alteran tu economía al pedo hay una revisión o que ya te diste cuenta y empezás a cambiarlo también y eso aliviana un montón digamos como que da un aire bueno ahora vamos al mensaje de los ángeles pero primero déjame decirte que todo lo que tenga que ver con mis servicios en maliciana.com y si sos parte de mis comunidades ahí también encontrás para comunicarte con mi equipo y podés pedir tu sesión descansar una pausa detente cuando tomarás tiempo para reflexionar luna ensayitario el otro podés admirar te puede dar una mano te puede una sugerencia te puede ayudar a entender algo genial pero la decisión es tuya ah hice lo que vos me pediste entonces vos me hiciste que no te dio una sugerencia y vos la seguiste el problema lo tenés vos o la responsabilidad es tuya y ahora vamos al tarot pero primero gracias por estar aquí bueno una búsqueda que puede obtener resultados no esperados sí imprevistos y que te vuelve a replantear por qué querías eso cómo no la viste cómo no viste que no te iba a conducir eso que querías bueno ahora en qué escenario estás con quién estás y cómo podés aprovechar en ese proyecto en ese trabajo con esas personas que estás nos vemos la semana que viene nos vemos en las redes gracias por estar ahí besito y no a la bolsa besito y no a la bolsa